El IONMOTO, el lubricante de YPF diseñado especialmente para tu moto. Esta pieza puede tener desgaste y los resortes se pueden vencer, es todo lo que le puede pasar, otra cosa no pasa. Acá está el sistema de ruedas libres para que no gire para el otro lado, pero cuando ustedes lo quieran sacar se van a encontrar con este problema. Alinear este engranaje que está acá para que esto salga y que no quede tironeando es complicado, y además esta pieza es un poquito más grande que la canasta de embrague, así que hay que sacar todo junto. Para sacar todo junto hay que sacar este rulemán de acá, pero hay veces que ustedes van a hacer esto, lo van a querer sacar al rulemán y no van a poder, no sale el rulemán. Habría que tener un extractor especial, yo lo tengo, tuc tuc y lo saco, tiene un cónico que se expande y lo saco. Pero para vos que estás en tu casa, en algún pueblo del interior del interior de nuestros queridos países de Latinoamérica y lo tenés que desarmar, yo te voy a dar una solución por si no te sale eso, que es como habría que sacar, se saca todo junto. Primero, hay que aflojar la pileta esta de abajo, que no es nada más ni nada menos que una pileta para que junte aceite. La transmisión siempre con aceite, hace menos ruido, lo vamos a sacar. No va a salir, no va a salir, igual que el eje de la patada, después tenemos que sacar una pieza que es el tope, que está de este lado. No va a salir, pero la tenés que aflojar. Y con mucho cuidado, cruzado, vas a aflojar, ¿se ve esto? Los tornillos del embrague. Podés aflojar dos, uno enfrente del otro y te van a quedar haciendo fuerza los otros dos. Ahora vas a ver, ¿ven? Primero le sacás estos dos. Esto por si no podés sacar el rulemán, porque si no, se puede sacar de ahí también. En algunos modelos venía un rulemán que no era de la medida del tubo y no se podía sacar, pero como el tubo que va ahí es este, está hecho a propósito para que vos puedas hacerlo. Igual tiene un tope, por supuesto, ¿no? A ver, mire, saco dos y me preparo y pongo estos dos en esta posición para poder sacarlo, ¿ven? Ahí va y ahora empiezo a sacar un poco de un lado y un poco del otro y no dejo que se me crucen. La placa se va a venir para arriba y va a tocar contra la campana. Vamos a tener que hacer un poquitín de fuerza para sacarla, pero se puede sacar y si vos tenés el rulemán clavado que no lo podés sacar o no tenés el extractor para sacarlo, me vas a decir, ¿y ahora cómo hago? Bueno, te estoy dando herramientas para que lo puedas hacer igual, ¿eh? Ahí salió uno y el otro que lo tenía por acá también salió. Queda calzada la placa en el resorte de atrás, pero lo sacamos, hacemos un poquito de fuerza para abajo y ahí se viene, ¿ves? Mira. ¿Se vio eso? Sin problema. Retirás los resortes, si haces girar el embrague, lo retirás, y ahora, vos tenés que poner esta llave, son todas roscas derechas para aflojarlo, otra vez, la traba universal de service bike, traba que tenés que regular, hay que cerrarla, para que traben las paletas del centro, no en los topes de los resortes, en la columna de resorte, no porque se rompe, tiene trabas, la traba original es otra, pero nosotras con esta traba universal, fíjese, y trabando ahí en el medio, ¿ves cómo sale? Sin ningún problema, esta traba sirve para todo, realmente sirve para todo, no sé si se vio cuando trabamos o lo cambio de lugar, se vio bien, ¿no? Bueno. Acá hay una tuerquita, que es la que le estamos mostrando, le voy a poner un poquito más así, si se ve mejor, una tuerquita, con una arandela plana, siempre las arandelas planas o de la mano con aceite, se te pega, ahí la sacas, y la tuerquita es una tuerca también tipo castillo, si quieren, castillo en realidad eran las tuercas que se le ponían chaveta hendida, eh, gradadas, fresadas, como ustedes quieran, con cuatro fresaduras, que lo mismo, ¿ves? El tubo este yo me lo hice, hace mucho tiempo, cuando todavía no se vendían, y lo sigo usando, porque la verdad que anda bárbaro, entonces sigo usando este, hay originales, Honda, en los talleres originales, tiene todas las piezas, tiene la traba original, que no es esta, tiene la traba para acá, que no es esta, pero con esta saco todo, porque realmente está diseñada para eso, está diseñada para ayudar a la gente que no está en la concesionaria, la concesionaria tiene todo, por supuesto, como no lo va a tener, ni más si es Honda, olvídense, tiramos todo para arriba, ven, y ahora nos venimos con toda la pieza por arriba, con esta, y con la otra también, ven, ahí va saliendo, y van tirando de a poquito, lo van girando, y este sale, te trajiste todo junto, ahora te voy a mostrar la otra pieza, esta hay que sacarla, porque si no se traba, la piletita no tiene absolutamente nada, es para el aceite, y acá tenés, el motivo, ven este piñón que está acá, que está corrido, ven, que está corrido, este es el que molesta, y además, es el que hace que este juego no exista, porque, si tiene juego el diente, con el resorte que presiona sobre esta pieza, el enganaje finito, hace que ocupe el lugar, y no haga ruido la relación primaria. Como siempre, me gusta recomendarte lo mejor, para la lubricación de tu moto, línea completa de lubricantes, el IONMOTO, para motores dos tiempos, motores de cuatro tiempos, mineral, semisintético, sintético, y un aerosol, especialmente formulado, para lubricar la cadena, el IONMOTO, con la calidad, y el prestigio de YPF. Bueno, ya vamos, ya vamos terminando, vamos a arrancar con este, acá hay un tema eléctrico que quiero explicarle muy bien, porque este motor tiene muchas soluciones muy modernas, pero claro, tengo que hablar de un incidente que, mientras estábamos en la transmisión en vivo, fue una anécdota, porque Martín Urruti me dice que Fenati le tocó el freno delantero a Manzi, y como yo estaba mirando la tabla de tiempo, y vanía controlando parciales, a ver quién venía desde atrás, porque fue un monólogo para Peco Bañaya, y buscábamos eso, la gente de la producción me lo repite al aire para que yo lo vea, y efectivamente, Martín no se había equivocado, le había tocado la palanca del freno delantero a su compañero, con el cual habían tenido un encerrón, bueno, una discusión. Yo dije al aire que, para mí, Fenati no debería correr nunca más, retirarle la licencia de por viga. Bueno, le habían dado dos fechas, pero finalmente me va a gustar para el año que viene, que estrenaba un chasis, un equipo para correr en moto dos, ha roto el contrato, Castiglione rompió el contrato, y lo mismo del equipo actual, lo echaron, y él mismo abandona el campeonato porque dice que es muy injusto, que no va a participar más, no, no vas a participar más, no te van a dejar participar, porque lo que hizo Romano Fenati es un verdadero atentado, una verdadera locura, y es un tipo que no está bien de la cabeza, y ahora sí le creo a Ucho Saluz y algunas cosas que me contó, en su momento, cuando le preguntamos, por qué la VR46 le había dado licencia definitiva a Romano Fenati. Señoras, señores, será hasta el próximo fin de semana. ¡Suscríbete al canal!